Ojalá pudiera expresar con palabras lo que siento por todas vosotras, pero eso es prácticamente imposible y creo que solo se puede explicar a través de canciones. Canciones como esta, una composición mía, en la cual quiero daros las gracias por ser como sois, por estar ahí siempre, lo son todo para mí, os habéis convertido en una necesidad, sois yo creo que la mejor descripción de mí. Quiero deciros que nunca voy a cambiar y espero que vosotros tampoco cambiéis nunca y que espero que nos unan más de mil años más. Más de mil años sin doler, te empecé. Más de mil años sin tu voz. Pasó el verano y yo no olvido ese día en tu habitación. Más de mil años sin doler, te empecé. Más de mil años sin doler, te empecé. Si es justo ahí respirándome Y mi piel aún sueña con tu piel Podrían pasarnos de mil años Y seguiría añorándote Y seguiría añorándote